¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Kelar Estudios, estamos de regreso nuevamente con la programación habitual del canal y como ya sabrán, en esta pandemia nos dedicamos a realizar una antología en tiempos de pandemia que les invitamos a disfrutar está ahí disponible en el canal, 13 episodios increíbles con historias alucinantes filmadas en este confinamiento, no se la pueden perder y bueno, en esta ocasión hablaremos de este polémico lanzamiento del videojuego The Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 ¿Realmente vale la pena este juego? Acompáñeme en este video a analizar datos interesantes de la historia, mecánicas de juego y la conclusión final y mi veredicto personal Cabe recalcar amigos que este video estará lleno de spoilers, así que si no has disfrutado de The Last of Us ¡Estás advertido! Bueno amigos, empecemos hablando de la polémica que ha generado The Last of Us 2 que bueno, creo que este hate, esta división de la crítica va muy enfocada directamente a la historia ahora sí que como dicta The Last of Us 2 es una secuela directa del primer videojuego por lo tanto ya tienes que estar encariñado, familiarizado con el universo que te plantea la primera entrega y aquí lo que tiene es que generó mucha polémica por la muerte de Joel que ya no es un secreto, ya muchas personas la han estado divulgando en redes sociales y esta muerte causó tal impacto en la comunidad, en los fans acérrimos de esta saga que generó un hate desenfrenado, desenfrenadísimo y creo que ese es uno de los principales puntos que Joel muere en el primer capítulo, casi en la introducción y eso es algo bastante impactante para la comunidad que creció con el primer videojuego y que se encariñó en esta figura paternal que representa a Joel aquí vemos a una Ellie pues cegada de venganza por este suceso tan crudo y creo que es el punto clave por el cual se desenvuelve The Last of Us 2 si no hay muerte de Joel, The Last of Us 2 no existe por lo tanto esta es la principal motivación de Ellie a desembarcar esta tremenda aventura llena de violencia y venganza que pues la verdad no la va a llevar a ningún lado pero eso creo que es la principal moraleja de Naughty Dog es lo principal que nos está queriendo decir las implicaciones de la venganza plasmadas en un videojuego y por otra parte tenemos a este personaje, Abby este personaje femenino, musculoso que pues al principio pues si te quedas así como de que pedo es una pinche loca al haber asesinado a Joel de esa manera porque Joel es asesinado de una manera brutal y no te la esperas, de verdad no te esperas bueno, en mi caso que yo no me spoileé nada fue impactante y tenemos esta división de la historia en donde controlamos al villano al villano que te presenta los primeros minutos de juego y creo que eso también es un punto muy polémico que también dividió mucho a los fans el hecho de tener que encariñarte con la persona que asesinó al personaje favorito de todos que en este caso es Joel y bueno, ya desde la perspectiva de Abby tenemos un mundo completamente diferente una motivación que también está justificada y que su acto violento también como que lo comprendes más ves ese lado pues completamente de venganza porque tanto Abby como Ellie son personajes muy similares son personajes que están completamente cegadas por la venganza y no van a descansar hasta cumplir el cometido es bastante interesante toda la perspectiva de Abby ya que nos introduce más de cerca a todo este universo de Seattle esta ciudad que está en una guerra de facciones entre los lobos y los serafitas y es increíble como te presentan estas dos facciones desde su interior desde sus bases y bueno, desde la parte de los serafitas los Scars como los llaman los lobos pues es genial como como este tienen esta secta esta profeta que recuerda películas como la aldea de M. Night Shyamala a mí me recordó mucho como esa estética entremediaval pero desenvuelta en un mundo completamente contemporáneo es una secta que bueno se desarrolla en este ambiente post-apocalíptico ya que su credo está enfocado a liberar la corrupción humana a purificar el alma y liberarse ¿no? de hecho a los zombies a los clickers los llaman este demonios ¿no? como una onda más más mística y eso es bastante genial este bueno y eso eso me pareció estupendo como como este Abby genera una perspectiva que no te imaginabas y eso también es una cosa que genera bastante polémica y creo que me recuerda a Metal Gear Solid parte 2 en donde a Snake este pues lo controlamos una media hora del juego una hora este y después nos pasamos con este Raiden que pues manejamos la mayor parte del juego creo que todo el juego es parte de Raiden ya no recuerdo hace muchos años que lo jugué pero creo que generó esa misma polémica también Metal Gear Solid de las críticas que he leído en su momento generó una división increíble por presentarnos a un personaje que pues no nadie conocía y por lo tanto no empatizas con él ya que Snake ya lleva un recorrido una empatía con los fans y es el mismo caso que yo estoy viendo en The Last of Us 2 vamos con otro punto importante de la polémica de este videojuego ya que las críticas van enfocadas también principalmente al tema de la inclusión como ya sabrán Ellie mantiene una relación lésbica con este personaje llamado Dina y la crítica estalló por presentar este pues este tema de la inclusión de manera forzada que a mi parecer no se me hace para nada forzada creo que Dina y Ellie mantienen una relación bastante orgánica que se construye de una manera natural y no se siente para nada forzada y pues bueno también otro tema es que las protagonistas principales son mujeres que no incluyen a personajes jugables masculinos ya que todos pensaban que iban a jugar quizás con algún capítulo con Joel y pues no es así es una parte con Ellie y es una parte con Abby e incluso decían que Abby era un personaje transgénero lo cual eso no es cierto es bastante musculosa ya que se estuvo preparando para esa venganza que recuerda personajes del cine como Sarah Connor como la teniente Ripley personajes bastante fuertes que se me parece estupendo parece genial que estén desarrollando personajes que no estén sexualizados que estén completamente naturales y que sean heroínas increíbles icónicas dentro de la industria del videojuego aquí realmente se logra destacar el realismo del videojuego presentándonos a mujeres en una situación real en donde están manchadas de sangre no se han bañado están llenas de lodo y no como en el caso de Tom Ryder con este escotazo bueno que antes lo presentaban ya hubo una reestructuración del personaje que también fue increíble y creo que es eso que la gente no logra decodificar esas situaciones en la industria jugabilística aún le cuesta todavía como que entra en un pinche cortocircuito que es como ya está mal esto no quedó y no va como con los estándares que están acostumbrados que están programados y pues hay un choque completamente que se hizo ver en la crítica de verdad no sé que le sorprende si en el primer videojuego en la expansión Left Behind ya habíamos conocido la inclinación sexual de Ellie con esta Riley y bueno que de hecho Left Behind es increíble ese beso que tiene Ellie con Riley es amor puro o sea de verdad es una construcción de personajes muy muy bonita y entendemos la inclinación de Ellie yo no sé qué le sorprende al presentarnos esta nueva relación con Dina y pues bueno la gente estalló completamente yo la verdad personalmente me ha encantado me ha encantado mucho esta relación que han mantenido porque no se siente forzada siente bastante natural y pues nada pasemos a la jugabilidad bueno en cuanto a la jugabilidad se mantiene exactamente al primero solo con ciertas modificaciones de batalla ya con los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se pueden ver más fluidas esquivar conectar con un cuchillo o un golpe y este bueno en cuestión del crafteo también se mantiene igual con la con esta realización de accesorios en tu mochila con la construcción de herramienta y la modificación de armas que me parece increíble de verdad estéticamente como se ve como manipula el arma este mantiene el este no sé está limpiando ahí el cartucho etcétera cada accesorio que le agrega a esta pistola esta ametralladora o escopeta se puede ver en el videojuego cada modificación se percibe en el gameplay y eso es un detalle alucinante bueno la construcción de escenarios está alucinante yo había momentos en los que me quedaba observando todo alrededor como estaba construido el escenario está de verdad brutal el diseño de producción de los monstruos pues se conserva exactamente igual que el primero pero pues ahora sí que ya más descarnados ya más realistas se ve más terroríficos ¿no? obviamente hay inclusión de nuevos monstruos como es el caso de los acechadores que son estos monstruos que te van a atacar en puntos ciegos los tambaleantes un infectado con una especie de mutación en forma de bola extraña que avienta esporas de ácido los gordinflones claro estos monstruos que salen desde el primero los chasqueadores y los infectados normales y la introducción de un jefe de verdad no 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 brutal me recordó como muchas referencias a Alien a Resident Evil claro con estas mutaciones bastante mórbidas pero créanme que es un jefe brutal que causa un miedo intenso es uno de mis capítulos favoritos del videojuego este jefe de verdad lo disfruté principio a fin yo creo que es de mis capítulos preferidos que incluso bueno lo tienes con Abby y se me hace increíble la justificación de este monstruo ya que combates con el paciente cero wow 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 definitivamente el gameplay está completamente pulido a comparación del 1 y se siente un poco más fluido es divertidísimo de verdad la infiltración desde el 1 ya tenía elementos de infiltración pero acá se siente genial estar pecho tierra evadiendo a los enemigos desde el pasto poderlos este ahora sí que flanquear cortar la garganta no sé es algo muy muy divertido este se siente de verdad esa inmersión es un juego muy inmersivo y el gameplay de verdad lo logra de maravilla es uno de los apartados en los que más se destaca el videojuego gráficamente y el gameplay jugabilísticamente es estupendo es de lo mejor del año en conclusión este bueno es un juego que realmente va a dar de mucho que hablar este año es un juego que este dividió la crítica y creo que una obra el cual te genere algo que te cause algo es que está haciendo las cosas completamente bien y es un juego que no se va a olvidar tan fácil ya que te genera ya sea enojo decepción este emoción miles de sentimientos tristeza es una obra que realmente lo supo hacer y es que es un juego en el cual no tiene buenos ni malos simplemente son humanos el cual este ciertas circunstancias los llevaron a cometer tales actos y eso es lo mejor esto es lo que se me queda del videojuego principalmente las implicaciones de la venganza y como este viaje violento de Ellie y de Abby nos ahora sí que concluye en una espiral en donde cada vez se va destrozando y perturbando más y más hasta convertirse en una especie de monstruo en el cual ya no hay escapatoria y eso es lo genial de The Last of Us este claro no es la historia entrañable como el 1 pero no es un mal juego no es una mala historia sin embargo la dirección en la que está llevada la historia es una manera en la que la gente no se esperaba se esperaba una cosa completamente diferente y este juego es más introspectivo más íntimo desde la perspectiva de esta Ellie con estos flashbacks con estas escenas que ayudan a construir más la relación que tenía Ellie con Yodo y pues realmente esta relación tóxica culmina de una manera que no te esperas y creo que The Last of Us este es un juego que así tenía que ser contado ¿no? Naughty Dog así fue la manera en la que quería contar su historia porque al final de cuentas pues no sé creo que satisfacer a tanto público es una tarea pues bastante compleja y también por la talla del juego ¿no? también por por lo que implica el nombre de The Last of Us pero creo que es una excelente secuela quizás no era lo que tenía a las expectativas pero me voy con un excelente sabor de boca este es una digna secuela de The Last of Us y creo que sería genial que concluyeran ahí la historia y si hay una tercera parte se enfocaran quizás en nuevos personajes o quizás en las nuevas alternativas de la cura con todas las miles de personas que existen en el mundo que puedan ser inmunes como Ellie creo que esa sería una alternativa también genial y en conclusión la historia la verdad me encantó lo recomiendo obviamente tienen que jugar el primer videojuego para que también esta historia los atrape y los personajes conecten más con ustedes tienen que jugar ambos juegos y también tienen que aventarse esta tira cómica American Dreams donde también cuenta un poco más acerca la relación de Riley y Ellie en el primer título en la expansión Left Behind es una historia que se las recomiendo mucho tienen que leerla si se quiere introducir un poco más en el universo de The Last of Us y pues como ya saben The Last of Us es un virus que está ambientado en el mundo real llamado Cordycep en el cual afecta nada más a las hormigas pueden investigarlo es un virus que sí sí existe es un virus parasitario extrañísimo proveniente como de otro planeta y eso es lo que está genial de The Last of Us su universo creo que deberíamos de dejar de enfocarnos en la historia y recordar que es simplemente un videojuego no es una película es un medio completamente diferente el cual se necesita disfrutar es una experiencia narrativa interactiva y créanme que se la van a pasar genial con la historia tiene de todo y pues claro esa es la conclusión final de The Last of Us 2 yo a este videojuego The Last of Us 2 le doy un 9 el 1 definitivamente tiene un 10 para mí y personalmente el 2 se llevó un 9 un 9 ahora sí pues este cada quien tiene su propio veredicto esto ha sido todo amigos nos vemos en los próximos videos de La Que Larre Studios esperen nuevo contenido reseñas con Joel Rodríguez y recomendaciones de su servidor Ricardo Padilla no olviden sintonizarnos ¡pau! 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 Gracias.